Estamos oficialmente viviendo la pandemia del coronavirus o COVID-19. Dependiendo de dónde te encuentres, las medidas adoptadas por tu país pueden ser diferentes, pero todos han optado por recomendar la distanciación social como medida preventiva ante esta situación. Todo esto puede ser abrumador y hasta aterrador, pero trata de mantener la calma por ti y los tuyos. Mantente informado únicamente con fuentes legítimas. Quédate en casa y no olvides lavar tus manos. Quedarte en casa puede salvar vidas, así que ¿por qué no usar esta oportunidad para explorarte y aprender de ti? Puedes utilizar este tiempo para relajarte, pasar tiempo de calidad contigo misma, alimentar tu alma y trabajar lo que tengas que trabajar. Aquí te dejo 15 ideas para que tengas días productivos contigo misma. Número 1. Desconéctate del ruido. Las noticias y redes sociales están saturadas de información. Y muchas veces no están certificadas por un estudio o confirmadas por entidades mayores. Deja de consumir contenido excesivo que alimenta tu estrés y miedo. Deja de obtener fuentes propias con información certificada. Número 2. Crea un playlist que ayude a relajarte. Crea un espacio armonioso para tu staycation. Personalmente, a mí me gusta el playlist Lo-Fi de Spotify o un chill R&B. Así que coméntame debajo cuál es tu playlist favorito en Spotify o Apple Music. Número 3. Haz una lista de gratitud. Si te gusta escribir o planificar, este es un buen momento para que hagas journaling y pongas todos tus sentimientos en papel. Escribir nos da claridad mental y nos permite explorar nuestros sentimientos. Número 4. Toma una clase online o aprende con tutoriales. Utiliza este tiempo para hacer cosas productivas que no has podido hacer por falta de tiempo. Muchas academias online tienen cursos a mitad de precio o gratis. Yo recomiendo Skillshare, Kriana, Domestika y Teachable. Número 5. Medita. Lo mejor para calmar la mente y la ansiedad es meditar. Aunque el mundo esté en su peor momento, encuentra tiempo para soltar, relajarte y entrar en un estado de paz. Aunque esto puede ser muy difícil para muchos, comienza haciendo respiraciones profundas por 5 minutos. Puedes intentar la meditación guiada o utilizar música de relajación. Número 6. Practica un hobby nuevo. Ya sea cantar o tocar algún instrumento, así como las clases online, los hobbies siempre van al último lugar en nuestra lista de prioridades, por falta de tiempo y nuestra vida cotidiana. Este es el tiempo perfecto para aprender a tocar ese instrumento, tomar clases de canto, pintar o hasta aprenderte coreografías de TikTok. Número 7. Muévete. Hablando de movimiento, ya que no se puede visitar el gym, intenta hacer una rutina en casa del cardio de tu preferencia. A mí particularmente me gusta el yoga, pero puedes hacer pilates, zumba, baile o cualquier rutina que encuentres online. La idea es que mantengas tu cuerpo activo. Número 8. Limpia tu espacio. Un hogar limpio y ordenado te da paz mental, sobre todo en este tiempo tan complicado. Limpia a profundidad tus espacios y disfruta la tranquilidad al terminar. Además, esto cuenta como ejercicio en algunas apps de movimiento. Puedes utilizar el método con Mari para limpiar a profundidad tu hogar. Te dejaré los links a mi video donde lo explico con detalle en la cajita de información. Número 9. Organiza tu closet. Y aunque no estamos saliendo a ningún lado, es un buen momento para organizar tu closet. Es una actividad tediosa que no hacemos a menudo. Pero puedes organizar tus piezas y visualizar nuevos outfits que no hayas creado antes. Diviértete en este proceso. Número 10. Tenga un self-care routine. Date cariñito extra. Toma un baño de burbujas, ponte la mascarilla, hasta el pelo, hasta las uñas. Aunque no salgas, te sentirás mucho mejor. Además, ese brunch después de la cuarentena será lo máximo. No salgas, no salgas, no salgas, no salgas, no salgas. Número 11. Lee un libro. Desconéctate del mundo digital y lee un buen libro. A mí personalmente me gustan los de desarrollo personal y negocios. Me encanta aprender algo nuevo cada día, así que este periodo de distanciamiento social lo aprovecho al máximo. Hazlo tú también. Número 12. Aprende un idioma. Si siempre has querido aprender un idioma y no has podido, este tiempo te servirá para eso. Puedes tomar un curso online, descargar alguna aplicación o ingresar a un chat. Lo importante es tener el deseo de aprender y utilizar tu tiempo inteligentemente. Número 13. Ve algún show o película con un impacto positivo. Tómate un me-time viendo un show que te haga reír y que tenga un mensaje positivo entre tanto ruido. A mí me gusta ver películas donde el carácter principal sea una mujer fuerte y así tomar cualquier tipo de enseñanza para mi crecimiento personal. Te invito a que hagas lo mismo. Número 14. Cocinar. Entra en tu mundo de chef y prepara algo saludable para ti y los tuyos. También puedes intentar una receta nueva de YouTube o Pinterest. A veces cuando no tengo muchos ingredientes, me gusta buscar recetas que puedo hacer con lo que tengo a mano. Y Pinterest nunca me ha defraudado. Y por último, número 15. Descansa. Si tu trabajo es usualmente caótico, simplemente descansa. Toma este tiempo para recuperar tu sueño, reponer tu cuerpo y aliviar tu mente. A veces el descanso es tan necesario que todo lo demás pasa a un segundo plano. En fin, disfruta y sácale provecho a estos días, como tu corazón te lo pida. Si te gustó este video y te gustaría ver más contenido de desarrollo personal, estilo de vida y crecimiento, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Les deseo buena salud y un feliz y productivo distanciamiento social. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!